El IBEX 35 sube un 0,4% a media jornada y supera ya los 9.700 puntos. Al frente de estas subidas está Mediaset que repunta a media jornada un 2%. También destacan el sector de las eléctricas después de que el pasado domingo en Alemania RWE y EON anunciaron un pacto que ha movido en esta jornada al sector. También hay noticias en Avertis. La CNMV aprobaba en esta jornada la OPA lanzada por ACS aunque no ha tenido impacto en la cotización de ambas compañías ya que la pasada semana anunciaba ACS y Atlantia que existían conversaciones para lanzar una OPA conjunta sobre la concesionaria. En el resto de mercados europeos destaca la subida del CAC 40 que repunta un 0,2%. El DAX 30 suba un 0,5% con RWE y EON liderando estas subidas y el FTSE cotiza prácticamente plano. En Wall Street hoy se abrirán las puertas una hora antes y tendremos novedades de los mercados estadounidenses a partir de las 2 y media.